Bueno, como es costumbre, en estos actos del Instituto queremos darle un saludo y darle la bienvenida a todos los que han venido y agradecerle su asistencia a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Este libro de Pedro Corzo, de Meditaciones en la Vía, es uno de los tantos que apoyan y nos ayudan a entender un poquito mejor lo que hemos hecho a través de la historia en este mundo que nos ha tocado vivir. Sin más preámbulos, voy a empezar a llamar a la gente del panel. En primer lugar estaba José Estrada, expreso político cubano, que no pudo asistir hoy. Y el segundo, que le vamos a pedir que venga a hacer uso de la palabra aquí, a José Antonio Albertini, escritor y expreso político cubano. Bienvenido.